Bueno amigos bienvenidos a un nuevo video para el canal, pues vamos tirando unos trajitos aquí. Tenemos una unida de pesca, tenemos pesca con anzuelos. Pesca con anzuelos amigos, pero vamos tirando unas redes aquí, para levantarlas ya después a ver si cae. Miren que hermoso amanecer. Una chulada. Así que, íbamos a andarle grabando siempre a ver que sale. Debemos venir también a pescar con anzuelos. Ahora vamos con el señor Cheyne, el señor Puro, el señor Puro, el señor Puro. Vuelta, por favor. Bien. Puedo darle a que vaya a cavar, si le puede, ahora es una pista que está ahí. No me da la cloma si le quieres, porque la boliño es la cabeza. Ya la voy va a llevar. ¡Abarrata! Ya, vamos agarrás. Ah? ¡Vamos! ¡Vamos a amarrar las anclas allí! ¡Está bajo ancla! ¡Vamos! 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 Aquí estamos haciendo la maniobra ¡Vamos! ¡Vamos a una pesquita allí! ¡Vamos! 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 Ahora ya tuvimos como en 2 Тут ¡2 Pargo! A cantidad de estas alturas casi 65 ¡Ya esta bonito! ¡Ya está bonito! Una buena risa de vuelta ya lo hemos grabado cuando he marcado para algo, pero después lo vamos a mostrar chulada ya lo vamos a mostrar todo lo que caiga como a 2 tendidos, 3 tendidos el carcajo que esta ahí en la escuelita esta ahí, viste el otro que habían hecho por la casa blanca en la escuelita ahí por la escuelita hay una traba que la barumba todo el sueño una vez, no te lo voy a olvidar a 8 brazos, a 2 tendidos como a 2, 3, 4, si no, 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 no llevo a esa traba los 2 motores le poníamos y nada, hasta que le corto el chaval le corto hasta la vieja esta bonita esta muñeca esta bonita esta bonita esta bonita esta bonita agarra y no se vea asentando y saque uno esta bonita esta bonita espera, aquí no te agarro bien se me fue uno 2 traillas 2 traillas y le ando del mar 2 traillas parquito, parquito espera, no uno aquí no te agarro bien por el sol aquí no te agarro bien por el sol 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 pesca, pesca, pesca pesca, pesca pesca la base está unida mira, mira, mira cerca ahí esta bien esta bien esta más grande aquí aquí arriba aquí tengo una yo la cholo la cholo esta es un animal esta cholo la cholo tiene también el puro ahí esta buena la pica de vuelta si esta buena esta pica amigo ya les voy a mostrar todo el paro que agarremos vamos va ya para finalizar ahí esta buena la pica esta buena la pica de vuelta esta rica siempre con camaroncito va con camaroncito ahí con camaroncito ahí cabal del que le gusta a ellos de abocadicto así que ahí estamos no olviden compartir dejar su like su comentario suscríos al canal pesca 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 jajaja una raíz una raíz pequeñita de las en el momento así va la pesca mejor falta falta y de que empezamos ya van unas varias libritas de par ya van unos varios parquitos miren aquí falta todavía falta porque esta empieza y nos empezamos por el momento así que vamos a echar a la hielerita porque para que no se toque algo delicadito vamos a echar ahí a la hielerita pesca 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 ah 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 cuando dice ah una es porque a la hielerita fue esta una de primerita si no pesquita pesquita no me comieron bueno 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 en su leado buena pica a mí también que me gusta bonito y se me fue miren amigos ahí está la pesca ah 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 eso no hay hay solo gatillero solo chiquitillo son de gatillero es solo de jaguillas yo agarre uno grande ya pero ha sido unico este que ya agarre este ya esta bonito ya este que da esos 2 libras eso es 2 libras de pescaditos ya solo Atrelo? solo el mandado y un tipo no si aquí solo lo que cuesta es que baja el plomo solo al mandado que la lluvia necesitas confiar tambien al ratito aca la cuerda sin ningun cago tendria llegar a un parco se fueron, tal vez llegamos al ratito y vamos a seguir compartiendoles